Los vecinos de la Puebla de Almoradiel volvieron a demostrar su originalidad y su gran afición por estas fiestas de carnaval. Tras largos días de preparación y ensayos, por fin llegaba la hora del gran desfile, aunque a primera hora todos los ojos estaban puestos en el cielo. Llevamos de cortesanas, tipo época, llevamos desde diciembre haciendo los trajes y ensayando y esperemos que el tiempo nos deje salir porque merece la pena bailar en el carnaval. La amenaza a lluvia dio una tregua y grupos y comparsas pudieron disfrutar de la tarde arropados por la gran cantidad de vecinos que salieron de sus casas para ver el desfile. Ya que nos ha respetado la lluvia, esperemos que se dé bien, sobre todo que disfrutemos todos y a pasarlo bien, sobre todo. Los premios es consolación a cada persona, pero lo importante es pasárselo bien. Los trajes pusieron la nota de color en las calles y las coreografías las llenaron de música y ambiente. Somos Minions del grupo, de la película Los Groups, mi villano favorito, somos 17 en el grupo y espero que vengáis todo el mundo y nos votéis porque tenemos que ganar. Somos unos colegas, llegan a Masterchef, hemos empezado este año, somos dos y vamos de cocineros. Pues imaginación, gracias a las madres, a las madres y a los que nos ha cosido el traje. El jurado no lo tuvo nada fácil, valorar los disfraces, su originalidad y su puesta en escena. Finalmente la comparsa, el hechizo y su tema, la cosa esta que arde, se alzó con el primer premio. El segundo fue para la comparsa, la ilusión y sus cortesanas. Y el tercero se repartió entre la peña de la amistad y la comparsa de jubilados. Tenemos mucha marcha, aunque ya los años nos van pesando, pero bueno, aquí estamos. Los más pequeños tampoco quisieron faltar a su cita con el carnaval y fueron los protagonistas de Muchas Miradas, en un desfile en el que también pudimos ver otros tantos disfraces divertidos y curiosos.